Esta mañana el Ministerio Público y la Fiscalía contra la Corrupción está realizando tres allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Guatemala. Ya tenemos la información completa, todo el reporte Milazo. En estos instantes con el periodista Marvin García. Ya se hablan de capturas en estas diligencias de allanamiento. Marvin, muy buenos días, cuéntanos, explícanos de qué se trata. Buenos días, compañeros en Estudios Centrales. Información que tenemos desde las seis de la mañana. Elementos de la Policía Nacional Civil y personal de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público realiza tres diligencias de allanamiento, de inspección, registro y capturas de personas involucradas en un caso de corrupción en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. A esta hora, las autoridades confirman la detención de dos mujeres en este caso. Se trata de Silvia Lucrecia Ríos Carrillo. También la Policía Nacional Civil ha logrado la captura de Erika Patricia Soto Cepeda. Como repetimos, es de acuerdo a las investigaciones y seguimiento que realiza el Ministerio Público a través de la Fiscalía contra la Corrupción sobre un caso de corrupción en salud pública. De acuerdo a las autoridades, han manifestado que en cualquier momento serán trasladadas estas dos detenidas a torre de tribunales para darle a conocer el motivo de su detención y también cuando serán escuchadas pese a que en este mismo caso ya fueron detenidas otras personas de este caso de corrupción que se investiga en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Juan Carlos Calderón en cámara, yo soy Marvin García. Regresamos a Estudios Centrales.